¡Saltando! 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 ¡Ahora sí que se ofrecía! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la mano salga todo uno! ¡Ahora sí la mano salga todo uno! ¡Ahora sí la mano salga todo uno! ¡Saltando! ¡Atención! ¡Ahora sí la mano! ¡Saltando el robo por controles! ¡Con su pertencia! Gracias por ver el video.